¿Cómo están Cracks? Seleccionamos las noticias más destacadas del momento. Estos son los 11 titulares al inicio del día. Mbappé y yo nos entendemos muy bien dentro y fuera del campo y es evidente que me gustaría que estuviera conmigo en el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, pero hay que respetar a su club. Estoy seguro de que un día jugará en el Madrid, declaró Karim Benzema luego del empate de Francia. Con las ventas de Eli X, Moriba y Emerson, más la salida de Antoine Griezmann, el Barcelona ha aliviado bastante su situación económica, por lo que ahora se preparan para hacer algún fichaje importante en el mercado de invierno. Publica Mundo Deportivo. En Inglaterra revelaron que el Manchester United buscó el fichaje de Kieran Trippier hasta el último día del mercado, pero el Atlético de Madrid se negó a soltarlo por menos de los 40 millones de la cláusula. Se dice que en el invierno el United buscará de nuevo al defensa. Antoine Griezmann utilizará el número 8 en su regreso al Atlético, pues el 7 está ocupado por Joao Félix. En el anuncio de su nuevo dorsal, Griezmann respondió, deseando volver a casa, siendo este su primer mensaje de regreso a los colchoneros. Ángel Di María recordó su salida del Real Madrid. Cristiano y varios más pelearon para que siga en Real Madrid, pero contra el chiquitito que maneja todo ahí es difícil, dijo para el líbero refiriéndose a Florentino Pérez. Luego de empatar a un gol contra Noruega en las eliminatorias, así reaccionó Virgil van Dijk con un aficionado que se acercó a él en busca de una foto. Creo que le rompí el dedo a Van Dijk, se me acercó y me dijo, maldita sea, creo que me rompiste el dedo, no tengo idea de cómo sucedió, dijo Erling Haaland al término del partido contra Holanda. Después se descartó la fractura del defensa de Liverpool. Eden Hazard cree que los mejores días de la actual generación de Bélgica están pasando. Nuestros mejores años fueron 2018 y en la Eurocopa, pero todavía podemos hacer grandes cosas, especialmente con los jugadores que están llegando al grupo. Es un poco así, mezclado entre jóvenes y viejos, y tenemos que ver qué pasa, aseguró. En Alemania ven complicado que Haaland siga en la Bundesliga. Se ha convertido en una figura absoluta en la liga, pero me temo que no se quedará en la Bundesliga. Los números que circulan muestran que es difícil retenerlo en Alemania. Supongo que su futuro está en el extranjero, dijo Karl-Heinz Rummenigge, ex directivo del Bayern Múnich. Ryan Scherke, considerado una de las joyas del Olympique de Lyon, dijo, Todos sabemos que el club de mis sueños es el Real Madrid. Sería genial unirme al club más grande del mundo después de hacer historia en el Lyon, declaró el futbolista de 18 años. The Mirror en Inglaterra dice que Maximiliano Allegri está furioso con la directiva de la Juventus por la falta de fichajes. La Juve únicamente firmó a Manuel Locatelli y Moïse Kinn, viendo cómo Cristiano Ronaldo dejó al club para volver a la Premier. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks. Yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video.